¡Allo Banco Matalena! ¡Allo Banco Matalena! ¡Allo Banco Matalena! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente! ¡Ese es el higo de Alberto Rada, negro, picante y inteligente!